Este es su programa Los Incorregibles, un show cómico mágico electoral. Y para iniciar este programa, queda con ustedes su anfitriona, Betty Cerezo. ¡Comenzamos! 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 Estamos empezando la semana número 17 del año, hermanos. Y hoy en la agenda, mis hermanos, vamos a ver el tema que ha tenido al país un poco sacudido. Hay muchas preguntas, no hay claridad. Muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Exactamente. Como siempre nos quieren dar a tole con el dedo, que no tiene uña, como pinche siempre, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la salud de nuestro queridísimo, bueno, ni tan querido cabecita de algodón, el vicepresidente de este bellísimo país. ¿Qué? 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 ¿Qué onda, mi hermano? Bueno, espérense, por favor, compartan el programa, denos like, vayan a YouTube, suscríbanse al canal, vayan al WhatsApp y se la mintan a mi hermano. ¡Comenzamos! Ah, porque siempre la mitad de mamá que me toca, ¿no? Oye, déjame saludar por lo menos a Luisito Díaz y a Berta Albarrán, que nos mandan, nos dan las buenas tardes. Súper. Y dice Berta que, incorregibles del mundo, disfrutemos el programa. Oye, qué padre que el día viernes cerramos el programa con un nuevo incorregible que nos escuchaba desde Orange, desde Orange, California, ¿te acuerdas? Así es, así mero es. Ahí cerquita de Los Ángeles, ¿no? Qué buena onda, ojalá nos esté escuchando el día de hoy también. Y bueno, pues, vamos a empezar de lleno porque hay mucha información, pues, entre falsa, entre confusa, como bien decía Betty, sobre la salud del presidente, que a mí se me hace que sí es una cuestión de interés nacional. No, totalmente, mi hermano. Ahora. Aparte, espérame, el presidente, mi hermano, además de que ya, bueno, es una persona de tercera edad, que no es tan grande, pero la salud la tiene, pero más derecha, qué bárbaro. Su papá ya es grande, ¿no? Sí, ya. O su papá ya murió, ¿no? Su papá ya murió, eso sí, su papá ya murió. Bueno, pues, las redes sociales se volvieron locas el día domingo porque el presidente ya sabe que en la semana nada más trabaja de 5 a 10 de la mañana Bueno, no, de 6 a 10 de la mañana y después no tiene nada que hacer Entonces, yo decía, pinche viejo huevo, no, no es eso, no es eso, Beti, fíjate cómo soy de mal pensado Lo que pasa es que va guardando y va administrando su energía de esos días para el fin de semana poder ir a Nayarit o darse una escapadita ahí Y malcanear a gusto Algunos de los estados en los que dice que hay cosas que hacer, ¿no? Oye, dice Paulita Ortiz nos pregunta ¿Y por qué no quieren decir bien lo que tiene el presidente? Mira, mi querida Paulita, primero te saludamos, nos da un chingo de gusto que estés aquí con nosotros Al igual que todos los incorregibles que se estén conectando, por favor, pasen a saludar Pasen a reportarse aquí al timeline Y si ustedes tienen alguna información nueva sobre la salud del presidente Pues aquí nos la hacen saber y con gusto la compartiremos con los demás incorregibles Pero en una gira por medida, el presidente, hay una versión que dicen que se desvanece, Beti Espérame, Norma Gurrola, saludos, excelente tarde Hola, Norma Normita Gurrola, un saludo Hay versiones que dicen que el presidente se desvaneció ahí en la gira que tenía por Mérida Y que bueno, inmediatamente establecieron un puente aéreo para regresarlo a la Ciudad de México Y que lo llevaran al hospital militar Hay otras versiones que, vamos, vamos, esa es la versión extraoficial La versión oficial es que el presidente se sintió mal en la mañana Salió del hotel, este, o de palacio, no sé Hizo el viaje a Mérida, estaba ahí y de repente dijo No, saben que estoy mal Lo revisaron, tenía, dio positivo a COVID y lo regresaron Y que eso fue todo Incluso hay un tuit que manda el presidente en el que dice Estoy a toda madre, al más puro estilo de Hitler ¿Te acuerdas cuando Hitler sufría sus atentados? Que mucha gente lo quiso matar Por lo menos sufrió 15 atentados Imagínate Él salía en el radio en la tarde diciendo Era una época en la que no existían ni teléfonos de celulares, ni redes sociales, ni internet, ni nada de eso En las noches el Führer salía en el radio diciendo que estaba bien y que lo que quería es que Que la gente escuchara su voz para que se tranquilizara Siguiendo el manual del buen dictador Dictador por dummies Sí, ándale, dictatorship for dummies Eso hubiéramos esperado que hiciera el amado líder Porque aparte a Andrés no le gusta en absoluto dar una imagen de debilidad de ti Ha crecido a tal manera el culto por la personalidad Que no aguanta que su imagen se vea deteriorada por cualquier debilidad Ya sea moral, física, etcétera, etcétera La única que no le preocupa creo que es la económica Porque en eso sí, el presidente es un hombre medianamente austero Él está en el negocio del poder, no del dinero Esa es la verdad Pero gente que lo ha conocido muy de cerca Como incluso este Ricardo Salinas Pliego Que es de los empresarios, el tercer hombre más rico del mundo Y uno de los empresarios más mamilas y activos en Twitter que yo recuerdo Me cae muy bien a veces A veces lo voy a ahorcar El buen Ricardo Salinas Pliego Es el tío Richie al que le mandamos un saludo Que por cierto yo compré una televisión en Electra Bueno, la primera pantalla Ajá, fue en Electra Sí, porque fíjate Tu papá es tan chingón Que hizo como un cálculo En el cual tú sacabas la tele a crédito, ¿no? Entonces la tele te costaba cierta cantidad De contado y cierta crédito Entonces, pero no había ninguna cláusula En la que tú no pudieras liquidar de putazo Habiéndola sacado a crédito Entonces mi papá, me acuerdo que hizo ahí un ejercicio Y dijo, mira, sale muy barato si la pagas así Pagas las primeras tres semanas Porque ves que se manda el pago Y después del mes la pagas de chingadazo Y te va a salir más barata Todavía que si lo hubieras comprado en otro lado Entonces, así le dice Entonces yo ya fui cliente de Electra una vez, ¿no? Fíjate que yo ahí compré mi Blu-ray Porque pues yo trabajaba en Grupo Salinas Y ahí compré mi maravilloso Blu-ray ¿Y si lo pagaste, güey? Claro, teníamos descuentazo de empleados, mi querido hermano Porque quiero que sepas que el tío Richie Este, te cobra ahí por Twitter, ¿eh? Sí, creo que a Denise Dresden le estaba cobrando una pinche licuadora Que compró hace como veinte años No, no la pagó, ya lo tendría aquí Es de armas tomar el buen don Ricardo Salinas Fuego Al que le mandamos un saludo Pero, gente que ha conocido al presidente Como él dice, es un cuate austero, ¿eh? No es un cuate que ande con su Rolex O su Cartier O que ande con sus trajes Este, de Savile Row O que ande con... No, es un cuate verdaderamente austero, ¿no? Él está en el negocio del poder De repente sí saca zapatitos caritos Pero nada más Sí, y aparte no tiene nada de malo No tiene nada de malo El presidente debería de vestirse Con trajes de la máxima calidad Para que esté cómodo durante el día Suponiendo que trabajara todo el día, ¿no? Este, o con sus zapatitos Si quieres, hechos a la medida Para que no se cansara y todo el rollo, ¿no? Pero como nada más trabaja Hasta las diez de la mañana Que no ande diciendo Que la sociedad da por mayor al normal Como un pinche par de zapatos tienes Es más, el de los domingos El de las misas y el de diario, ¿no? Sí Sí, mira, Norma Gurrola Nos manda saluditos así con sus emojis Dice Luisito Díaz Soy bien mal pensado Creo que lo están haciendo Para propagandear a Adán Augusto En La Lagañera Alfred Mendoza también nos saluda Dice buenas tardes a todos Bertal Barran Dice Viene el noticiero Cuando el AMLO iba rumbo al avión Y se veía ausente Y lo llevaban del brazo entre dos personas ¿No? Entonces Dice el Alfred Mendoza Tu Blu-ray 3D Bueno La otra información La información que se ha estado difundiendo En redes sociales Y que son especulaciones Aclaramos Porque a nadie A nadie beneficia ahorita Transmitir fake news Pero Todos dicen De buena fuente Y un cuate de la presidencia Que Que limpian los baños Y todo el biche rayo Dice El cafe nauta De la presidencia El cafe nauta De la presidencia Reporta ¿No? Y fíjate que Ese sería Una buena Un buen nombre Para una columna política El cafe nauta De la presidencia ¿No? El cafe nauta Para los que nos estén Escuchando en México Y a lo mejor En otros países Es este cuate Que cuando Betty Y yo trabajábamos No sé Yo hace mucho Que no trabajo En una oficina Pero era el cuate Que traía Una Pues una mochila De fibra de vidrio En la cual Dentro traía Un termo Con agua Caliente Eran dos Porque era justamente Como si fueran Unos tanques De oxígeno ¿No? Y estaban Además de fibra De vidrio Le ponían cinta Canela ¿No? Para que no le entrara Absolutamente nada Aquí lo traía atrás Y de aquí Desde aquí arriba Hasta la La cintura En las caderas Salían Los vasos Las servilletas Los palitos El azúcar El café Y sin algo Y sin algún Pero traía Una manguera Colgando en frente ¿No? Y ahí Era donde despachaba El agua caliente O el café Porque te hacía té También ¿No? Sí, te hacía té Y te decía Su cafecito Lo quiere Lo quiere batido Y de ahí mismo Te lo espumeaba Así Los mexicanos Tenemos un pinche ingenio Chingón Y también Ya después El cafénauta dijo Ah Voy a expandir Mi negocio Y traía Una canastita Con panecito Sí Hijo de la chica Sí, bueno Ese sería un buen nombre Para el cafénauta De la presidencia Porque es el que va Por todas las oficinas Y va escuchando El chisme ¿No? Bueno Este El cafénauta De la presidencia Reporta Que no Que el presidente Se desvaneció O sea Se dio Dio el changazo Y que fue un evento Cardiovascular Que tiene paralizada Ahorita La mitad del cuerpo No me digas No me digas Y que esté en un estado delicado No me digas Esta información No sé No los quiero animar Pero no Está confirmada El albercaché dice El albercaché dice ¿Es cierto que ya nos dejó el cacas? Lamentablemente no Pero mira También Berta dice Que espera Que sea atendido Por los maravillosísimos Médicos cubanos En el IMS IMSAVI O sea Porque los quiere ¿No? Dice el albercaché O sea otra vez Juan Mecánico Le envió Le mandó el pack de fotos Pero bueno Este Primero Nosotros deseamos Desde el punto de vista Civil Que Que esté bien el presidente Y que se recupere ¿No? Esa es una Este La segunda Es que sí creemos Que Esta Secrecía Que caracteriza Este gobierno ¿No? Y que quiere Esconder todo Está escondiendo El estado real Del presidente De salud ¿No? En el tweet Que según esto Envíe el presidente Que yo dudo Que lo haya enviado Él decía Dice que se va a perder El cumpleaños 16 Que desde ahí Lo festejaba A la distancia Porque acuérdense Que el bodoque Está estudiando En una escuela Carísima de Londres Allá en Inglaterra Entonces que a la distancia Festejaba el cumpleaños De su vástago ¿No? Del orgullo De su nepotismo Como dice mi amigo Roberto Rodríguez No, no, no No, el orgullo De su nepotismo Es Andy ¿No? Ah, sí, sí También No, es el chiquitillo El chiquitillo El chiquitín ¿Quién? La de Nayarit Es niña Ah, no Ah, ya Sí, Jesús Ernesto Por eso Está festejando Al chiquito Al chico Al chico Al chico Medalla Sí Porque parece que va muy bien En la escuela Entonces le han de ver Dado una medalla Por ahí ¿No? Sí Por ahí Flanji David Hola Hola Flanji David Y entonces No se sabe Si le escribió El presidente O Chucho Ramírez Ese tuit ¿No? Que decía Pues sí Ni modo Me volvió a dar COVID Palabras más Palabras menos Me volvió a dar COVID Voy a ausentarme Un par de días Le encargo la mañanera A Dan Augusto Y estoy festejando A la distancia El cumpleaños 16 De Jesús Ernesto ¿No? Así es Nosotros esperamos Que esté bien Pero algo que me llamó Mucho la atención Betty Es que Ni con esta noticia Los mercados Sufrieron una variación Que era lo que yo pensaba Y decía No, pues ojalá No le pase nada Al presidente Porque entonces Los mercados Van a sufrir Y el peso va a bajar Y se va a deteriorar La relación comercial Del peso Frente a otras monedas Con una noticia De que el presidente Pues está enfermo ¿No? Porque pudiera faltar No No pasó No pasó Absolutamente nada Ni con lo que se publicó De manera oficial Ni con lo que se ha estado Publicando Extraoficialmente ¿No? Desde aquí Le enviamos un saludo Al presidente Esperemos que se recupere Pero También Le pedimos A la A la oficina De la presidencia Que sean puntuales En la salud Del presidente Creo que es un tema De interés nacional ¿No? Pero Como este culto A la personalidad Ha este Ha permeado Tanto En la estructura De Los colaboradores De López Obrador Que No pueden Soportar No pueden permitir Ninguna Manifestación De debilidad Cuando el presidente Es un hombre Ya de una Avanzada edad Y de una Salud Mediocre Por decirlo menos ¿No? Claro Oye Mira Este Dice Luisito Díaz Que le dio Él tiene La historia real De lo que le pasó El presidente Trae una Sobre dosis De cinder A él Entonces Está así Sí mi general Ah El cindafenil Es la pastillita azul ¿No? Así es Así es ¿Para qué andes? Firmes Dice Dice Berta No me incluyas No A mí tampoco Mi hermano Estás hablando Con mucho Pinche bulto ¿Eh? Dice Luis Díaz Que ya no vaya Tan Tan seguido A Nayarit Mi presi No Que ya no Pues es que yo creo Que andaba planeando El viaje A Nayarit Ya sabes Antes de que venga La dulce La dulce espera Culmine Dice a ver Si le puedo hacer Terminar de hacer Las manitas Y ahí A ver si le completo Las uñitas ¿No? Qué naca eres Hermana Oye Y otra noticia Bueno No otra noticia Otra publicación Que había en Twitter Es que se puso mal El presi Cuando le dijeron Que la compañía Que le vendió O le hizo el leasing Del avión a México Iba a meter Una demanda Entonces Porque hay que pagarlo Antes de Claro Claro Entonces la verdad Es que ya no sabes Ya no sabes Qué es verdad Y qué es mentira Todo depende del cristal Con que se mira O sabes que pudo haber sido Que le hablaron De Nayarit Y le dijeron Güey Son gemelas Son trillizos No manches Y miren que nosotros Sabemos de lo que hablamos Porque nosotros Tenemos primos Sí Que son trillizos Sí Felicidades Este Bueno un saludo A Aranza A Bruno Y a Carlitos No saben que eres madre Cuando eran bebecitos Hijos de su madre Ya Que son hijos de mi tía reina Mi tía reina Creo que En la carriola Ya pagaba tenencia Y placas Ya pagaba tenencia Y placas Ya tiene 23 años Afortunadamente Pero Sí pasamos unos años Todos en familia Bueno mi pobre tía más Pero es un pedo Tener tres Un jalón Oye dice Albert Caché Es que el Cacas No quiere que le pregunten De su hijo En Inglaterra Que está internado En una clínica De rehabilitación O sea un anexo Pero caro ¿No? Por eso se enfermó No es que Eti A mi A Alfred Amigos Incorregibles El presidente No las ha traído Consigo Todas esta semana Ya la corte Fíjense Primero El caso de su ministra Plagiaria Su ministra preferida Ya la corte dijo No La UNAM Si puede seguir Con el procedimiento Y puede dar a conocer Cómo va el procedimiento De juicio Para la remoción O Del título De Yasmín Esquivel Puta El primer revés El segundo revés La Guardia Nacional Este No va a ir a la Sedena Segundo revés Lo del avión Si es cierto Que la compañía va a demandar Tercer revés Cuarto revés Este que no pudo ir a Nayarit No Nada Esta semana Pero Pero no las ha traído Todas consigo El presidente estaba Verdaderamente encabronado Cuando pasó esto De la Guardia Nacional Tachó de corruptos A los mil Ya sabe La cantaleta de siempre Pero con un tono Verdaderamente Encabronado Ya no enojado De quien cabronado Pero te quedaste corto Porque bueno Fue la ministra Plagiaria Que ahí se le vino Abajo El convertir a la corte En la tremenda corte ¿No? Ahí dijo Chinga la madre Ya entonces Ya no las Ya no las tiene Yo creo El debate De la De la fliperina O sea Todo lo que ha Todo lo que ha traído ¿No? Que es una ratera Que etcétera Etcétera Yo creo que están viendo Que no es tan fácil Ganar el Estado de México O sea Lo pueden ganar Claro Pero yo creo que no lo están viendo Tan fácil Mes a mes La popularidad del presidente Va para atrás Oye Dice Luis Díaz Cuarto revés Pío López Se la va a pelar Con los cuatrocientos millones De pesos Que el güey le quería Que le pagara Loret de Mola Y Lápidos ¿No? Oye Tito Chávez También está con nosotros Luisito Saludo Tito Fíjate cómo escribes Pío ¿Eh? Pone Pito López Pero Pero bueno Sí La verdad es que el presidente No las ha traído todas Consigo esta semana Pero lo que más le enojó A mi parecer Lo que más Lo que más le enojó Fue al revés Que le dio la corte En el adjunto De la guardia nacional ¿No? Porque dijo Y quisieron negociar Con nosotros Pero no se lo permitimos Les dije Que le contestaran El teléfono A la ministra ¿No? A la Presidente ministra Es que Es que No Pero es que A mi la verdad Me encanta ver al presidente Cuando lo sacan de sus casillas Y hace pura Y hace pura Dice pura pendejada Como Ricardo Farrell ¿No? Y si no saben Quién es Ricardo Farrell Les vamos a contar ahorita Este Pero Totalmente descolocado Tú si sigues el consejo Del presidente No les contesten el teléfono Porque no te hablan Y no te contestas Cabrón Si Es que luego Sabes que Por ejemplo Ahorita Pongo mi teléfono personal En En vibrar Este Para que no se Se oiga aquí Cuando me llama Coppel ¿No? Y Electra Y Electra Y los de Y Gota Abón Abón Las colchas Concord Este Tupperware Betterware Malware Oye Dice Alfred Mendoza AMLO ya necesita Un ramazo de pirul Y yo diría Que de pirul Con huevo de Pterodáctilo Mi querido amigo Porque Sí, sí, sí Exactamente Nada más que no se lo de Claudita Porque Claudia Seca Palmeras De 500 años Oye Lo que sí Es que vamos a sufrir Tú y yo Y todos los que Nos dedicamos A comentar Las noticias del día Que no somos periodistas Somos comentadores Este Ah, Huerta dice No te olvides del incendio En Ciudad Juárez Ay, sí, es cierto Pero fíjate que eso Ya La verdad es que En ese caso De Ciudad Juárez Ya se está trabajando Ya hay unos detenidos La gente Y los medios Como que dicen No Y que se encarcele Al director Del Instituto Nacional De Migración En lo personal Creo que Él no tiene Nada que ver En ese asunto Porque Es como si dijeras Vamos a Que renuncie Omar García Harfush Porque mataron A un policía O porque los policías Este O porque hubo un asalto No No Como dice el presidente No En este caso Yo creo que el señor Garduño Él sí no tenía Nada que ver Tuvo que ver Por ejemplo Quien contrató A la empresa de seguridad Tuvo que ver Quien estaba a cargo En ese momento Del instituto Allá en Ciudad Juárez Para mí Beti Ellos son los responsables De ese pedo O sea Porque si no Es como decir Que renuncie el presidente Porque pasó tal o cual cosa ¿No? Sí, sí Exacto Que renuncie el presidente Porque Manuel Bartlett Es un corrupto ¿No? Este Bueno Pues no Tampoco Este Oye mira Y dice Luisito Díaz Pito es de cariño Ajá Así Luisito Díaz Dice Y se puteció Y perdió la cabeza Cuando lo cuestionaron A la fecha de los viajes Del Prezi Lucho Chencho Ah También es cierto Es cierto Amigos y amigas Incorreguibles Tienen ustedes Toda la razón ¿Quién dijo eso? ¿Quién nos salió? Luisito Díaz No, Luis Díaz Tiene toda la razón Ese sería el quinto Reves en esta semana Que se filtraron Las idas y venidas Del general secretario Luis Cresencio Sandoval A varios destinos Del mundo A Roma Las Vegas París En un avión Del ejército Que era Había sido donado Por Pemex Para combatir El narcotráfico ¿Te acuerdas? Y que le dijeron Oiga A ver qué pedo Con su secretario Que va No, ah no Pero su familia Pero ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? No, pues Que fue en un avión De la Sedena No mames Señor presidente ¿Cómo me gustaría ¿Cómo me gustaría Tener una plática así Teto y tet Uno a uno Face to face Ahí con el presidente Y así hablarle ¿No? Poderle decir No, pero no mames No, no Oye Andrés No mames ¿No? Pues como que ¿Qué tiene? Pues es un avión Del gobierno ¿No? O que tú Es más Creo que ni tus hijos Utilizan aviones del gobierno O sea Y el No, ellos usan jets privados Qué asco Viajar en el hotel Y hacen bien Y hacen bien Guácala Oye Estelita Vera Porque al parecer La señora tiene dinero Al parecer Las señoras de los dos ¿No? De los dos tienen Son los que tienen Ellos tan guapos Que son Tan agraciados Que son Tan leídos Escribidos Estudiados Que brutos Se me fueron Mi hermano Ni modo Parecen Parecen Match de final De mundial O sea Son un partidazo Que por cierto Uno de los partidos Más esperados De fútbol En este Fin de semana Terminó con Empate De uno a uno Con cendos goles De los Pumas De la Universidad Nacional Autónoma de México Que empezaron ganando Y las Águilas de la América Apenas pudieron Empatar en el marcador Corrieron al técnico De los Pumas Lo expulsaron Tuvo que ir a dirigir Ahí desde un palco Pero Fue un partido Que se defendieron Los felinos Como gatos Boca arriba ¿Y qué? ¿Lo viste o qué? ¿Tú qué lo viste? Sí Sí, sí lo vi Sí lo vi Pero se me Se me hacía Un partido importante Y también vi El día sábado La pelea Entre Gervonta Davis Y este Rey Rey Gutiérrez Rey Rodríguez Rey García Uno de Un reino Un México Americano Y un peleador De raza negra Que prometían Que fuera la pelea Del siglo ¿Y de él? Pues no Fíjate que le faltó Digo Para mí una buena pelea Es donde los dos boxeadores Se dan ¿No? Donde hay técnica Donde no hay tanto abrazo Este Donde no hay tanto Donde hay más Hay más balazos Que abrazos ¿No? Pero No Fíjate que El Rey Entró en los primeros rounds Con muchas ganas Pero El Gervonta Lo agarró Con un uppercut Saliendo Cuando había Entrado a pegarle Y lo mandó De rabo Con un uppercut De izquierda Buenísimo ¿No? Ves en cámara lenta Y observas así como La cara Del muchacho este Se le va toda De un lado Se le regresa Y yo creo que Muchos boxeadores No se hubieran levantado De ese madrazo Se levanta Sigue la pelea Y después ¿Quién se cayó? ¿El Mexa? Ajá No es mexicano Es de ascendencia mexicana ¿No? Este Y Como cuatro rounds después El Gervonta Davis Le pone Lo fulmina Con el golpe Ajá Lo fulmina Con el golpe Más mexicano El gancho al hígado ¿No? Si a ustedes Es que los negros Que brutos Tienen una fuerza Unos cuerpos Pero ¿Sabes qué? Es a los Los mexicanos Son especialistas En ganarle al boxeador negro Porque el estilo Del mexicano Sí Y aparte Por ejemplo El gran Julio César Chávez Lo castiga Castigaba mucho Aquí esta parte En el pecho Y esta parte Y parece Que de tanta chinga Los negros Terminan doblándose ¿No? No como el del WhatsApp ¿No? Este Terminan Terminan cayendo ¿No? Dice Julio César Chávez Que para mí Es el Es el máximo Boxeador que ha habido En México Este Dicen Pégale a los negros A los boxeadores De raza negra Pégales en el cuerpo Y la cabeza cae sola ¿No? Entonces Lo que debió haber hecho El El rey Lo hizo Gervonta El negro Dice Flangie David Que es Ryan García Ryan García Muchas gracias Mi Flangie David Entonces Lo fulmina Con un gancho Al hígado En donde Si a ustedes No les han pegado Una vez en el hígado Duele 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 De dos tipos El hígado Después de un golpe La primera es fulminante Es gancho al hígado Y haz de cuenta Que sientes Que te dan un toque De electricidad ¿Eh? No del otro Y este Y te caes Te caes fulminado Te desconectan El wifi Te resetean La computadora Te Reinstalan El sistema operativo Pero así en chinga Y hay otros Que son como las patadas En los huevos Si a ustedes A ustedes amigas Incorregibles Sé que nunca les va a pasar Pero a los amigos Que no les han dado Una patada en los wifi Te dan la patada Y es como De efecto retardado Betty Y empiezas a sentir El dolor Que te va subiendo Por la ingle Y te llega la cadera Y aquí hasta atrás De la espalda Este De a poco Así fue Le mete el gancho al hígado El rey hace todavía Dos pasos hacia atrás Tira un par de golpes Y de repente Pone la Pone la Este Pone un Este La rodilla La rodilla Pone la rodilla En el piso Y ahí se acaba la pelea ¿No? Entonces Me encantaría Me encantaría ver Una pelea Creo que son Creo que pueden llegar A ser del mismo peso Entre el Canelo Álvarez Y Gervonta Davis Este Este chamaco Estaría chingón Oye, Albert Canché Nos está dando clases De box Y dice Gancho al hígado Orgullosamente mexicano Inventado por los judiciales A huevo Sí, a huevo Este Albert Canché También dice No como las peleas De Mayweather Que se la pasa corriendo Ay, sí, la verdad Pero este, ¿sabes qué? Mira Sí son aburridas Pero al final de cuentas El box se trata De pegar Y que no te peguen Ese es Y Y Mayweather Tenía un estilo Que no Aportaba nada Para el espectáculo Pero ganaba Pero era No manches Era súper efectivo ¿Quién sabe cómo se ponía así? Y no le entraba Ni un pinche golpe Oye, ¿es el del dinero? Sí, el money El de money team Sí Ah, mira, nada más Ese Ese es El La agenda deportiva De este De este fin de semana Que pasó Y bueno El El que viene Es el Gran premio De creo que De Bahrein O de Azerbaiyán Uno de estos Para ver cómo le va A Nuestro compatriota El gran Checo Pérez ¿No? Sí, a ver si su pinche Compañero me choca ¿Sabes? El Barstopen Sí, hombre Sí, sí, sí Oye, también En otra noticia deportiva El veterano coreback De los empacadores De Green Bay El Gran Aaron Rodgers Que es Es uno de los casos De estos jugadores Que son muy buenos Pero que únicamente Han ganado un Super Bowl Como Peyton Manning Que es súper bueno Es de los mejores corebacks Que ha habido en la historia Y nada más ha ganado un Super Bowl Y su hermano Que es más limitado Ya lleva dos Dos ganados ¿No? Pero bueno Este Aaron Rodgers Deja a los empacadores De Green Bay Y se va Se va a la gran manzana Donde le esperan Los Jets de Nueva York Que el estadio no está en Nueva York Está en Nueva Jersey ¿No? Ya hubo un acuerdo Este Traer al jugador Cuatro veces más Más valioso De la temporada En un canje En un canje Que hicieron con Los empacadores ¿No? Ya tiene treinta y nueve años Ya no se cuece Al primer Airborne Y yo creo que le han de ver Un contrato Le han de ver Dado un contrato Como de uno O dos años A ver si Si confirmo la información Pero bueno El buen Aaron Rodgers Llega a los Jets De Nueva York Que buena falta Les hace Un coreback Ay sí oye Es el equipo Pesponcito de Juanito Otero ¿No? Ándale 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 Ese mero ¿No? Ese mero Ese mero Oigan Y ya que no está Jimena Yo les quiero hacer Una recomendación Es una anacada Lo que les voy a recomendar Pero no me importa En YouTube Mis queridos hermanos Hay un podcast Que va a costar Costar De dos temporadas Cada una De diez episodios De la ex Mari Boquitas Del clan Trevi Andrade Y no va a contar No va a contar Su verdad Está contando Su historia Mis queridos hermanos Va a contar Todo lo que ella vivió Y está interesante Bueno No es que esté interesante Es que está crudísimo Pobres chavas Y yo me sigo preguntando ¿Y los papás? Ellas tratan ¿Dónde andaban? Ella trata Como de Pues limpiarlos ¿No? Que lo hicieron Desde el amor Que lo hicieron No manches Hubo un chico O sea La misma Que ya no se hace llamar María O Mari Boquitas Ya se hace llamar Raquenel Es su otro nombre Su apellido ¿No? Raquenel Portillo Se llama? No Su nombre es María Raquenel Su apellido es Portillo Suárez No sé Pero su nombre Su segundo nombre Es Raquenel Ella los trata De limpiar Pero a los 14 años Raquenel llegó con sus papás Y les dijo Estoy enamorada De Sergio ¿Qué más quieren? O sea Sí Los papás ¿Qué onda? ¿No? Y Sergio llegó A los 15 años De ella Decirles Nos vamos a casar O nos dejan casarnos O me las robo Los papás Dijeron No pues Es mejor que se casen 15 años ¿Dónde estaban? De verdad Yo O ustedes Díganme Yo no soy mamá Pero para mí Sería totalmente Imposible hacer eso ¿Ustedes lo hubieran consentido Mis queridos hermanos? O sea ¿Qué hubieran hecho? A ver Amigas Amigos Incorregibles Que tienen Que tienen Hijas ¿Qué harían Si Su hija Les Tiene 15 años 14 años 15 años Y les dice Estoy enamorada De un pinche viejo De 30 Digo viejo En comparación ¿No? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? ¿No? Esa es la pregunta Oye dice Albert Gaché ¿Ya te vas a hacer Jet Roberto? No Jamás Yo si estudié Güey Yo no tengo Yo no tengo Las rodillas Chevecas Oye A ver Entonces ¿Cómo se llama La serie Y en dónde está En YouTube? Se llama En boca cerrada Así póngale En boca cerrada Este Hasta ahorita Van tres episodios Va a salir Uno cada jueves Y hay episodios Que ella va a tocar De manera Como Impropia Ah no 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 Como completa Por ejemplo Eso ya pasó La muerte De Ana De Ana Adalai Que fue la hija La hijita De Gloria Trevi Que se les murió Y otro tipo De cuestiones Tiene invitados Como su mamá A su mamá La invitan Para que conteste Esta pregunta ¿Por qué me dejaste Casar? O por la gente Se pregunta ¿Por qué me dejaste Casar a los 15 años? A mí lo que dicen Me sigue pareciendo Que no hay manera Te viene guango Me viene guango Porque estamos hablando De los 80's No estamos hablando De los 50's Los 40's O los 30's ¿No? Entonces Ya soltarle A tu hija Sí Está 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 muy mal Pues te voy a decir Una cosa Betty Hay mucha gente Que con tal De que la La chamaca O el chamaco Tengan fama Entren al mundo Que hay que decir La verdad El mundo El mundo De la artisteada Es un mundo Bastante complicado Y difícil En el que En el que no existe La meritocracia En el que existe Más bien La transacción A través de favores De todo tipo Económicos Sexuales Este Políticos Incluso ¿No? Entonces Que no Ajá Que no debería de ser Lamentablemente Bueno y ahorita Con el movimiento Mitu y todo Todas estas prácticas Ya están saliendo a la luz Antes eran muy normales Y hay Está bien ¿No? Este Ahorita ya están saliendo A la luz Y pues es que Oye si vas a ser actriz Si vas a ser cantante Hombres o mujeres ¿No? Es que realmente Pues porque tienes Madera de eso ¿No? Y que no están Pidiendo las nylon Por ahí Santiago Sánchez Nos está viendo Luisito Díaz Dice ¿Se acuerdan de Luis de Llano? Claro que sí Ese es otro Este es otro Gran Oyo Escándalo Sí Que todo mundo Sabía Todo mundo se daba cuenta Que Sasha tenía 14 años Y que tenían una relación Lo mismo ¿Dónde estaba la mamá? ¿Cómo le sueltas A tu hija A tu hijo A un tipo Así ¿No? No No es posible Oye Dice Albert Canché Al pinche bote Mandaba al depravado De Sergio Andrade Fíjate por ejemplo Pero también te digo En este caso Los chamacos O las chamacas No tienen ningún Para mí No tienen ninguna responsabilidad Son menores de edad Están al cuidado De los papás Y esto Este Por ejemplo A Jessica Como tres o cuatro veces Este Productores Y directores Le dijeron a su mamá Oiga Tráigala Para que salga En esta telenovela Y que no sé qué ¿Sabes cuándo La mamá de Jessica Dijo Sí Este La voy a llevar Nunca Pues yo he contado Aquí también Esa Esa Luisito Díaz ¿Cómo se llama el documental? En boca En boca cerrada Preguntan Por Por María Raquenel Portillo Este Alias Mari Boquitas Es que no quiere Bueno Dice yo no soy Nadie para decir No me digan Mari Es mi nombre Pero así le puso Sergio Andrade Entonces dice O sea mi abusador Mi violador Pues me quiero quitar Ese nombre ¿No? Ya les he contado acá De alguna vez Que a mí Yo tenía como Creo que Pues no sé Entre 14, 15, 16 años Me decían Ay Pues no quieres El cuadrado Y un día Yo tenía 16 años Y me dieron la tarjeta Y dije Ahora sí Entonces llama Mi mamá llamó Y todo Nos vimos en un café Con este güey Me querían para la portada De un disco De un disco De canciones de niños Y que la portada Del disco Se iban a hacer las fotos Querétaro No me acuerdo en dónde Bueno Habría que salir De la Ciudad de México Y había que salir en camión Entonces mi mamá le dijo Ok Lo único que necesito Es que me digan Qué días Porque yo voy con ella O sea Nos vamos a ir juntas Y yo aviso Y yo aviso al trabajo Ok Pasó un día Llaman por teléfono Al casa Contesto yo Y era este güey Donde me decía Mi mamá no estaba Una me decía Que no era necesario Que mi mamá fuera Y que por favor Quiero que para qué va No que ellos me iban a cuidar Que me iba a divertir mucho Que es una bonita experiencia Afortunadamente Este mi mamá y yo Tenemos una excelente relación Le comenté eso Mi mamá le habló por teléfono Y le puso un cajetón Y le digo En tu vida vuelvas a hablar O sea No mal Pues es que eso no se hace ¿No? Imagínate mi hermano Yo ya sería Das allá a conocer ¿No? Las verdaderas intenciones ¿No? Correcto Correcto Oye Y hablando de la artisteada En este En este mundo Que ahora también se divide En En Cantantes Actores Y ahora Estandoperos Que han hecho un nicho importante ¿No? Sobre todo Betty Con las nuevas plataformas De YouTube Y de De Netflix Y todo esto Ha habido un boom De hace varios años para acá De estandoperos Estos cuates que se Levanten Que están contando chistes Anécdotas Está cabrón Hay un estandopero Que se llama Ricardo O'Farril ¿No? Este Es un estandopero Con cierto éxito No es como Franco Escamilla ¿No? No es como Polo Polo No es como Teo No es Platanito Tampoco No es Platanito No pero Pero tiene su público Y es este Es exitoso ¿No? Tiene algunas rutinas buenas No Yo no soy No soy su fan Del todo Pero tengo que reconocer Que es un cuate Que tiene cierto talento ¿No? Bueno Este Ricardo Este Ricardo O'Farril Fue a una boda De otro cuate Que está en este medio Del internet Y que es este Parece que estandopero también De que se llama Mau Nieto Mauricio Nieto Ajá Que hace poco fue Que hace poco fue Acusado de abuso sexual ¿No? Pero bueno Ese no es el tema Se casa Mau Nieto Y entonces Pues hace una boda E invita Pues ya sabes A toda la pandilla De estandoperos A cantantes A actrices Mau Nieto se casa Ajá Este Una boda Por todo lo alto Allá en Valle de Bravo ¿No? Y entonces Va este otro estandopero Que se llama Daniel Sosa Y otros cuates ¿No? Después de la boda Hay una tornaboda Correcto Explica Betty Por favor Que es una tornaboda Para los amigas Y amigas Que no estén familiarizadas Con el término Una tornaboda Dícese De aquellos Manjares Que se sirven Ya en la noche Ya muy Si fue comida Es como una cena Muy tarde Si es cena Es como un desayuno Muy temprano ¿Verdad? Pero es para que Pues el alcohol No llegue tanto Y te dan Que si chilaquiles Que si esquites Bueno Tostadas Tamalitos Tengo una serie de cosas Pues para que sigas En la fiesta Y no te empedes Es una tornaboda Y es como una fiesta Un poco más privada En donde se quedan Ya los últimos cuates La familia más cercana Como cuando fuimos Ahora a la boda De nuestra tía linda Que es nuestro primo Andrés Que le mandamos un saludo Hasta Estados Unidos Guti Tú y yo Éramos los que estábamos En la tornaboda Junto con los novios Pero bueno Así es Entonces es como Una fiestecita Ya más privada Después de la boda Donde solamente están Los cuates Y todo Y se sigue sirviendo Chupe Y te llevan Algo de comer Para que Se te va Para que no salgas tan borracho Bueno Para darle cuerpo Al vómito también Parece que a este muchacho A Ricardo O Farril No lo dejaron entrar En la tornaboda Porque además de pedo Ya traía ahí Había consumido Otras cosas Él Unos sus dulces Sí Se había metido Algunos dulcecillos Este Y él Ha dicho Que él ha tenido Problemas fuertes De adicción ¿No? Entonces armó El zafarrancho ahí Lo que yo pienso Es que no lo dejaron Pasar ya por mala copa ¿No? Y entonces le dijeron No güey No, no vas a entrar Y se hizo de palabras Por ejemplo Con Daniel Sosa Y con otros estandoperos Entonces el cuate De Valle de Bravo Se fue a su casa Y llegando a su casa Empezó a transmitir Yo creo que aquí Yo creo que aquí en México El cuate ahí en su casa Empezó a transmitir Lives Ahí a través de su cuenta En Instagram Puta Poniendo barridos Y trapeados a todos ¿No? Diciendo por ejemplo Que Daniel Sosa Este otro comediante Estandoperos Lo había Él Y Mau Nieto El que se casó Una vez Le colocaron éxtasis A una chava En su bebida ¿No? Que le pedía perdón A Franco Escamilla Porque decía No Franco Es que yo creí Fulano de tal Fue el que me dijo Que eras un pinche mamón Y que no valías Para pura madre No, pero Ya te conocí Y eres un excelente ser humano O sea Pero yo creo que el cuate Traía alcohol Y traía una cosa más Ahí en el sistema Que lo hizo Hacer un escandalazo Ahí está Búsquenlo en internet Ricardo O'Farril Este Y van a ver Todo Se avienta un video Como de 40 minutos Betty Y le dicen A Daniel Sosa Ya te dije Que si me vuelves A amenazar Este Voy a proceder Legalmente Y no te confundas No te confundas Mis botas Son Este Yves Saint Laurent ¿No? Cuando las Para Que no las pises O sea Mal 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 Ahora Me sorprendió Mucho Que todos Los comentarios Que estaban Apoyaban a Ricardo O'Farril ¿No? Aunque Si a mí Si yo fuera Daniel Sosa O fuera uno De los otros Involucrados Porque tú crees Que no Los chapoy Del internet Y todo eso Pues van a querer Sacar más nota Más raja De esta nota ¿No? Mira Espera Espera No sé de quién Habla Pero esposa De Brian Andrade Confirma Acusaciones De Ricardo Ah pues Es otro wey Es otro wey De ese medio Y dice No es que Este wey Le pegaba A su mujer Y la Entonces la chava Ya salió diciendo Si es cierto Y la verdad Es que Ricardo Tiene los huevos Que los otros No tuvieron Así con esas palabras Y entonces bueno Se ha hecho Como dice Betty Un follón Se ha hecho Un zafarrancho Pero sabes que Si yo fuera De los involucrados Betty Que te van a ir A preguntar Diría ¿Saben qué? Sí hombre Me da mucha pena Con el Richard Que se haya metido En esta camisa De once varas Porque la neta Es que Es muy mala copa ¿No? Y ya en la tornaboda Pues no lo dejaron entrar Porque iba de mala copa ¿No? Este Yo no le hago caso a eso Sé que lo dijo borracho Sé que mi cuate Ha tenido broncas Con las adicciones Sé que No ha sido fácil Para él Pero bueno Pues son cosas que pasan Y yo lo perdono Lo que haya dicho de mí Yo lo perdono Sé que no era él Si no eran las drogas Y el alcohol Lo que estaba hablando Yo así me lo hubiera sacado Digo La respuesta Claro Mira Francis Davis Dice Este Richie Literalmente Se pasó de la raya Albert Cancí Puro chisme Sin pruebas No vale nada Luis Díaz Pero pónganlo Está bueno el spot Yo Yo Como Es que a mí no me gusta Instagram No le encuentro el sentido Entonces no lo tengo ni siquiera en mi teléfono Ah no A ver A ver Déjame si lo encuentro para que pongamos Aunque sea Un poquito Del audio Sí un poquito Fíjate que yo no tenía Para que escuchen el tono El tono Del pinche chisme Porque le dio con todo A todo mundo O sea No dejó títeres sin cabeza El ven A los promotores A los A todo Aquí Que parece que aquí está A ver Ricardo Farri dice que Mo Nieto y Daniel Sosa Llego con este sujeto Que sepan ustedes En una ocasión Es la voz de Ricardo Farri Y Daniel Sosa Pusieron MDMA En la bebida de una mujer MDMA es una droga Se les hizo muy chistoso A esos dos Me parece que fue un accidente Todavía no recuerdo bien lo que es Pero que se vayan a la verga Los dos Con los dos Se me intenté reconciliar Pero le colocaron MDMA En su bebida A una mujer La mujer se puso muy mal Ese video es después De que lo corrieron De la tornaboda A la noche Pero la morra Pues amenazó Con proceder legalmente Porque pues le pusieron MDMA En su bebida Mamito Tú Saludos El que se casó hoy Y Daniel Sosa Saludos Hombre ejemplar Su amigo sobrio Daniel Sosa Metiéndole MDMA A una bebida Claro que sí Saben por qué sé Que Daniel Sosa Se mete MDMA Porque yo en mis épocas De adicto Y se los digo Yo Me ponía hasta el ano Con estos güeyes Y yo las cosas que hice Las hice pedo Y por eso Es tan duro Bueno Hasta ahí Albert Dice La vocecita de Tonaya Antes no dijo Que le dieron MMA Oye Pero bueno Es un chisme Onda milenial ¿No? Porque Tiene que ver Con todos estos cuates Que utilizan Las plataformas De internet Que encuentras El YouTube El Instagram El TikTok ¿No? Pero así Le dio A todos Durante casi una hora En su video de transmisión Y ya después Dijo que se iba a retirar De las redes sociales Pero no es cierto A las pocas horas Transmitió un par de videos De camino al aeropuerto ¿No? Este Te quejó De Aeroméxico También En otro video O sea Le explotó chido El chocho ¿No? Al buen Oye Estaban leyendo Que Chumel Torres Lo contactó Cuando estaba haciendo El video Para decirle Hermano Este Ah sí El buen Chumel Que es cuate Que es cuate de él Este No solo lo contactó Betty Fue a su casa A verlo Para decirle Oye Ya Ya Sí Todo bien en casa Güey O sea Y yo creo que Yo creo que Sí Sí Traía algo Y lo detonó Que no lo hayan dejado Entrar a la torna boda Y luego Se ardió Se ardió Sí güey Pero no haces eso Eso Ni de No es de camaradas No es de colegas Pero sobre todo No es de No es de hombres ¿No? Sí A ver Caché Dice Ese vato Antes no se quejó Del café del aeropuerto O que entró al baño A cagar Y se sentó En los miados Y un pato ¿No? Sí Sí No porque sí En el aeropuerto Transmitió Que yo creo que Llegó tarde ¿No? Llegó tarde Y entonces transmitió Que Aeroméxico Había sobrevendido El vuelo Y que a lo mejor Ya no alcanzaba A irse Creo que iba A Los Ángeles Creo que iba A Estados Unidos ¿No? Dice Albert Ganché Más ardido que un día Echando la placa Al mediodía Sí No manches Pero que Yo creo que Se vio muy mal Aunque un chingo De comentarios decían Le daban la razón ¿Eh? Y ya ves que esta muchacha A la que hace referencia Dice Sí, sí, es cierto A mí me violentaron ¿No? Digo Está bien Bueno Si te violentaron Denúncialo Denuncia al cabrón Presenta pruebas Y que lo castiguen ¿No? Pero que Pero que hagas Todo este 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 show Porque no te dejaron Entrar una tornavada Porque ibas hasta el dedo Y Y ya andabas de mala copa Y andabas besando A los meseros No, digo No pasó eso No, pero Pues no manches ¿No? O sea No, pero se ve Se ve que Que es un comportamiento Recurrente Esto de la mala copa Y la verdad Es muy incómodo Cuando tienes un amigo Mala copa Yo recuerdo Mi hermano Tú alguna vez De joven Fuiste mala copa Y de verdad Fíjate que estamos Estamos teniendo Dificultades técnicas Ahorita Sí, pero Eras joven De joven Bueno, se va Le aprendes Pero estos jueyes Ya están De los cuarenta Entonces que Dice Berta Se le olvidó decir No sabes con quién Te estás metiendo ¿No? Y los amenazó Porque dice que A él lo amenazó Daniel Sosa De muerte ¿No? Pues sí O sea Pero Como dice Albert Pues lo tienes que O Luis No me acuerdo Pero lo tienes que demostrar El güey estaba reenujado ¿De qué te ríes? De que el Albert Dice Ese vato Ese vato puede Conseguir trabajo En los comerciales Del gobierno Contra el fentanilo ¿No? Y también el mismo Albert Dice Dicen que también Se quejó del dealer Que le vendió dulces Muy rancios No manches Son caros Los dulces Entonces todavía Te los dan pasados Ay sí No sé Fíjate Porque a eso Nunca le he hecho ¿Eh? No Ni yo Ni yo Pero Del chupecito Sí podemos hablar Pero Yo por ejemplo Sí, el chupecito Que dices Oye güey Te pedí Bacardí Y esto Qué vergas es ¿No? Como no sé fumar Mi papá me quitó A temprana edad Esa curiosidad Por el cigarro Este Pues no me puedo meter Nada fumado ¿No? Ni la Ni mota Ni nada de eso Pues porque no sé ¿No? Pero les cuento rápido Que un domingo Estábamos viendo Una carrera de Fórmula 1 Hace ya Muchísimos años Yo creo que sería Como el año 84 Y 83 84 Quizá antes ¿No? Pero principios de los 80 Entonces mi papá Y yo estábamos viendo Una carrera Y en eso se levanta Del cuarto de televisión Me dice Voy por algo al refri Por una cerveza Algo así ¿Quieres algo? No papá Se va Y había dejado Su cigarro prendido Ahí en el cenicero ¿No? Entonces agarro el cigarro Como vi que se fue Agarro el cigarro Me lo llevo a los labios Y en eso Algo se le olvidó A mi papá O me iba a preguntar Otra cosa Y lo veo entrar Así de nuevo Y yo con el pinche cigarro En la mano ¿No? Mi papá se debe de acordar También de eso Y me dice Ah Queremos fumar ¿Verdad? Dice No papá No ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fue porque mi papá En ese entonces compraba los cigarros Por paquete Nunca fue un fumador Así que se acabara Dos, tres cajetillas Pero los compraba Por economía Por paquete Y creo que los que fumaban No se vendían aquí en México Entonces llega Diego y me dice Aquí está tu cajetilla Aquí está la mía Aquí está tu cenicero Aquí está el mío Aquí está tu encendedor Y aquí está el mío Y no nos vamos a levantar De aquí hasta que nos acabemos La pinche cajetilla Yo no papá No, ¿Cómo no? Mira, se abren así Ya ves que les pegas Para que baje el tabaco Le quitas Le jalas No, papá Sí, ¿Cómo no? A ver, permíteme encendértelo ¿No? Desde entonces No, y nos los vamos a acabar ahorita Pues desde entonces Nunca volví a poner un cigarro En mis labios Pues es que En esas épocas Es muy normal Que los hijos de fumadores Les dé curiosidad Y se roben un cigarro Yo me lo robé Nada más que a mi hija Jamás me he cachado Sí, y generalmente De niño De joven Lo haces Como para sentirte No, es que es curiosidad Yo lo hice por mera curiosidad Hay una parte que a mí Este Ya no Pero de niña Cuando encendían el cigarro Y la primera bocanada Ese humito Que salía Me gustaba mucho Como olía Mucho Ya después Ya no Entonces Yo decía Si sabe como huele Qué padre ¿No? Entonces No Pero no siempre es así Y ya Desde entonces Nunca fumé Dice Albert Caché Oye, la risueña También la puedes consumir En té No nomás fumada No, y aparte En té En brownies Una comidita En gomitas Mi hermano Mira, Colquita Maguer Dice Acaba de reportarse Muy bien Tanto tarde Pero fiel Está bien Te vamos a perdonar Justamente Nomás porque eres Muy fiel Sí, pero En ese asunto De las drogas Pues yo nada más La verdad es que Puro alcohol ¿No? Pero sí es difícil Es difícil para Cualquier adicción Es difícil A lo que sea ¿No? A lo que sea Y si este muchacho Ya tenía Antecedentes De este tipo Este Que aparte Hay que Hay que Tener Muy en cuenta Que el alcohol Y las drogas No discriminan ¿Eh? No Les comentábamos La semana pasada ¿Te acuerdas Betty? El caso de Nirvana Hank Una muchacha Que lo tiene todo Una muchacha Que se dedica Este Se levanta Y ya se le acabó El quehacer O sea Y se va A montar Le gusta la equitación Hace sus contenidos Y todo Bueno Y ya pasó Un momento muy difíciles También por el alcohol ¿No? Entonces Y tiene toda la lana El prestigio El pedigree del mundo ¿No? Entonces bueno Pues No respeta a nadie Y ahora le tocó A este muchacho Este Ricardo O'Farril ¿No? Oye Me voy a Me voy a ver El chismecito Porque Nada más Yo no los conozco Ninguno de los que estás hablando Pero este Pues nada más Por saber el chismecito Sí Son Son este Son de los estandoperos Ahora ¿No? No se ha O sea No se ha arrepentido Han dicho Ay perdóname Es como Ni madre Dice Ay sigue No 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 Yo creo que todavía Está durmiendo la mona Y a la hora que se levante Y diga No mames ¿Qué hice? ¿No? ¿Qué hice? Sí Bueno Quién sabe Si se puede meter en pedos Pero lo que sí Es que Enemigos Haciendo amigos Este ha dicho Parry ¿No? Sí 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 Oye También hay que comentar Que algo que se me hace importante Este Ya aquí Reyendo la hora Es que Vamos a estar Primero Vamos a estar al pendiente De la salud del presidente López Obrador Y Segundo Este La ministra Que es afina López Obrador Loretta Ortiz Rechazó que el INAI Este Instituto Nacional de De información Operara Con cuatro comisionados Falta que designen a otros Pero el gobierno No quiere Y está impidiendo eso Porque no le conviene Que el INAI Cumpla su función De informar a la sociedad Sobre cómo se gastan Los recursos Sobre los contratos Que hace el gobierno ¿No? Entonces Instituto Transparencia Exactamente ¿No? Este El gobierno De la opacidad En todo lo que da Y bueno Pues ya Betty Ya se nos Se nos pasó Se me pasó bien rápido La hora Este Gracias a toda la pandilla Gracias a toda la pandilla Incorregible Este Que se conectó el día Hoy lunes Le mandamos un saludo A nuestra gran amiga Jimena Feroz Que se encuentra ahorita En el Abierto Mexicano de Golf Acuérdense que ella también Es parte del equipo de producción Para la televisión De este gran evento Que es de De nivel internacional Le mandamos un saludo A la A la A la bella Jimena Feroz Este De parte de todos Los incorregibles Y pues ya Se acabó el tiempo Betty Muchísimas gracias Se acabó Por la Coordinación Por la Producción del programa Gracias a Berta Albarrán Por la coordinación De la información Sobre todo Como siempre Gracias a ustedes Que nos aguantan Un lunes más ¿No? Nos vemos el miércoles Betty Nos vemos el miércoles Amigas y amigos Y mientras tanto El último Que salga Por favor Que apague La luz Muy bien hermana Muchas gracias Vámonos